Ana María Silva, ¿dónde está usted? Estoy, como dicen los gringos, en un meet and greet de Alejandro Sanz y como hoy parto el Festival de Viña, partamos con la OLA! Oye, puro fanático de Alejandro Sanz y no solo de Alejandro Sanz porque también hay fanáticos de Tu Día que vienen de Los Andes directamente y también de Osorno. ¿Cómo están? Bien, gracias. Inclusivamente a ver a Sanz. Sí, 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 exclusivamente a eso. ¿Les pasa un dato? ¿Ya? Dicen, me dijo un pajarito por acá, que está en el piso 6 del Chedro. ¡Señor! ¡Qué emoción! A mí me está esperando. ¡Ay, ahí se va a complicar la cosa entonces! Sí, qué emoción. Estamos muy contentas, ansiosas, pero felices de poder estar acá. ¿Con cuál canción cree usted que va a partir esta edición del Festival? ¡Corazón Partido! ¡Sólo! Sí. ¡Me dejaste el corazón partido! ¿Le gusta la cubana? ¿Le gusta la chilena? ¡Mía, tú! ¿Lejó la cubana o con la chilena? A mí me dijeron que estaba con la hermana de Penélope Cruz. Nadie lo sabe, no está confirmado todavía, no lo sabe. ¡Epic! ¡Otro, otro, otro, otro que un defante! No, a él le gusta la chilena, porque la chilena es buena. Dicen que además viene soltero. ¿Usted sabía eso? Sí, se lo sabe. ¡Ah, se sabía! ¡No se hagan! Sí, eso me dijeron ayer. No sé, las expertas acá son las chiquillas, entonces yo voy recabando datos, información para tratar de tenerles alguna papita. Claro que usted sabe que Nacho es el que tiene las mejores papitas de Alejandro Sanz. Sí, siempre. ¿Está clara que son amigos? Sí. Virtuales, presenciales, no sé, pero son amigos. ¿Le respondió el video ayer o no? ¿Le respondió el video? Pregúntale. ¿Nacho te respondió el video? No. 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 Dile que prometo que cuando vea a Alejandro Sanz en la tarde les voy a dar un abrazo por toda ella. ¿Lo vas a ver? Bueno, que no, ya, no me hagáis de nuevo, ya me retaron ayer. Nacho está haciendo una promesa. Nacho está haciendo una promesa. Nacho dice que promete, que promete que cuando lo vea en la tarde le va a dar un abrazo apretado, apretado por todas. Ya está comprometido, tiene que hacer el video también para dejarlo por acá. Y usted está esperando también, además de Alejandro Sanz, a José Luis Repeni, ¿sí o no? Sí, de todas maneras. Seamos sinceras, seamos franques. De todas maneras. No lo puedo seguir ocultando. No, nada. Y está esperando que nos vayamos a corte solamente para que Repeni le haga un adiós. Sí, esperalo. Y además, bueno, se puso nerviosa, está de pocas palabras, la mamá se quedó sin palabras. Ahora, las hijas son también bien parlanchinas y me contaban que, ¡ay, la está saludando mientras tanto! Mire, 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 ahí. ¡Eso! Pero Priscila, lo otro es que no solamente son fanáticas de Rep, ven el programa todos los días. Se están quedando en un alojamiento que les recomendó Rodrigo o Gabo en Tu Día Un Tour. Creo que fue Gabo. Ya, el Gabo les recomendó un hotel, el Hotel Trinidad, se están quedando allí. Y además, se lograron sacar una foto con la Pris. Sí. Hace unos años para una teletón, que fue a Calle Larga, la vimos y estuvimos con ella, muy amorosa. Sí. ¿Cuál de las tres más fanáticas de Alejandro Sanz? Yo. Sí. Hace muchos años. La Pris, ¿se acuerda? Dice, ahí estuvimos apoyando a la causa. Ahí les mandé la foto para que la Pris la tenga también y la vean. Se las mandé por interno. ¿Quién más está por acá? Las chicas del Club de Fans. Sí. Oye, solamente para terminar, para cerrar. Usted tiene una denegueta bien buena. Usted lo vio a los 12 años por primera vez a Alejandro Sanz. ¿Y qué pasó esa vez? Ese día yo decidí que mi primer hijo se iba a llamar Alejandro. ¿Y se llama así? Sí, se llama así. ¿Qué edad tiene hoy día? Mi hijo hoy día tiene 23 años y tengo tatuado Alejandro al cuadrado por Alejandro Sanz y mi hijo Alejandro. ¡Ah, qué buena historia! Eso no lo sabía, lo del tatuaje. ¿Qué tal Pris y la repe, Nacho? ¡Mauro! ¡Mauro! ¿Qué tal Pris y la repe, Nacho? ¡Qué no sabes! ¡Qué buena! Oye, eso sí que amor va a dejar gozar. Es amor, amor, Vicente. Por su hijo, por supuesto. Sí, absolutamente. Oye, son lo máximo. Gracias, Anita. Son los máximos. Muchas gracias por seguirnos, por darnos besitos también, para andar todos los cariños. Todos los benditos besitos. Les prometo que le voy a dar.